Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y esta es la reseña de la Smartband Toc SWR30 de Sony. Es una banda monitora de actividad física que, como ven ustedes, está bien en color negro, pero también está disponible en color blanco. Y de hecho, el extensible se le puede cambiar de color. Hay diferentes colores disponibles. Y espero que hayan ustedes visto el unboxing, el desempaque, para ver todas las partes. Pero si no, rápidamente les enseño. Esta es la parte rígida. Esta es la parte flexible. Esta se puede quitar. Tiene micrófono y bocina, porque pueden ustedes tomar llamadas con esta banda. Esta banda es manos libres Bluetooth. De este otro lado está el conector. Aquí pueden ustedes conectar el micro USB para cargar su banda. Cargan aproximadamente una hora. Y la pila le dura tres días. Este es el broche de metal. Y bueno, les platico. Esta es una pantalla de 1.4 pulgadas. Es de tinta electrónica. Ustedes ven ahorita la combinación fondo negro, letras blancas. Podemos también invertirla, tener fondo blanco y letras negras. Es tinta electrónica, lo cual significa que no emite luz. Ustedes solamente la puedan ver cuando haya luz hacia la pantalla. Es decir, si están en un lugar oscuro, no van a ver nada. Pero en exteriores, bajo el sol, se ve muy bien. Es completamente elegible. Y además, por ser pantalla de tinta electrónica, pues dura mucho la batería. No hay que ayudar talles de la batería. Esa prueba de agua. Tiene la certificación IP68, que les permite, por ejemplo, usarlo para bañarse, para meterse a la alberca. Hasta 1.5 metros puede aguantar. Esta semana lo he estado usando y me he podido bañar. Con él, sin problema. Es muy ligera. Tiene 25 gramos de peso y pues tiene dos botones. Este botón que les permite cambiar la función o contestar una llamada. Este botón que es el de volumen, básicamente arriba y abajo y ya. Les voy a enseñar lo que pasa cuando le presionamos el botón. Esta banda tiene la función, además de reloj, como es obvio. Pueden ustedes conectarla con el smartphone e instalarle aplicaciones. Por ejemplo, le presiono aquí y está la primera. Esta es una aplicación que me permite poner información la que ustedes quieran. La llenan y ahí está, como si fuera una de esas placas que lleva uno en su muñeca. Ahí puede poner si soy diabético, si sufro de la presión o lo que sea. Otra función que viene por default es la de la actividad física. El día de hoy he caminado 9.388 pasos durante 37 minutos. El día de hoy corrí por 20 minutos y dormí durante 7 horas con 12 minutos. Cada día les va dando esa información. La tienen aquí, aunque no tengan el teléfono. También pueden ver la batería que está al 90%. Finalmente, otra aplicación es la de controlar la música. Si aquí le doy play, como está conectado el smartphone, empezaría a sonar. Ahora les voy a enseñar cómo lo usan en combinación con el teléfono. Este es un Z3 Compact que tiene las aplicaciones que necesitan. Primero, esta que se llama Smartband Talk, que les indica que está conectado su Smartband y la batería. Pueden ustedes ir a los ajustes para recibir notificaciones. A través del Bluetooth se conectan y las notificaciones que ustedes le digan aparecen acá en la pantalla. Entonces, por ejemplo, si activo, y este es un ejercicio que hice. Recibí mis notificaciones de Twitter acá. Cada vez que había una interacción en Twitter, vibraba. Entonces tenía la muñeca vibrando porque algunas personas me mandaban de tweets o favoritos nada más porque se los platiqué. Entonces nada más para que apareciera ahí. Sin embargo, para los que querían hacerlo por la noche, aquí está la opción de no molestar. En cierto horario no manda las notificaciones. Tiene alarmas silenciosas, vibratorias para despertar por la mañana. Pueden recibir llamadas o no. Aquí ustedes lo indican y pueden cambiar el color de la pantalla. Fíjense cómo ahorita está negro con letras blancas. Vamos a cambiarlo a blanco con letras negras. Eso lo hacen desde la aplicación que se llama SmartBandTalk. Y aquí están las aplicaciones que les enseñé. El identificador, actividad y el reproductor de música. Puedo en este cambiar la información que ustedes dieron que apareció ahí. Puedo agregar información, tipo de sangre, número de emergencias, lo que sea. Y puedo agregar aplicaciones. Hay una aplicación incluso que les permite usar comandos de voz. Acá las notificaciones. Pueden ustedes decidir cuáles son las que quieren. Yo tengo Twitter, ya se los había mencionado. Telegram, Mail, etc. Y les llegan mientras estén conectados. Cuando lo conectan por Bluetooth, evidentemente gasta más batería. Y la banda, dependiendo de las notificaciones, etc. puede durar, no sé, dos días, hasta tres días la batería. Sin embargo, si ustedes desconectan por Bluetooth, sigue guardando actividad. Ya no recibe notificaciones, pero sigue guardando su actividad. Entonces puede ser que cuando la conecten, manden la información y ya la tienen en su smartphone. Además de esta aplicación, Smartband Talk, tienen la aplicación LiveLog. Esta es la que almacena toda la información de lo que hacen. La actividad física que aquí vieran, los pasos, etc. Está guardado acá. Ustedes tienen una visión gráfica de lo que ha ido pasando en su día. Y si ustedes, por ejemplo, no recuerdan a las 19 horas que escucharon de música, aquí les aparece. Bueno, más bien fue un juego. Esto registra los juegos, las comunicaciones. A las 7, de las 6 y media a las 7 y media. Estuve usando los mensajes, el WhatsApp, el Facebook, Telegram y Twitter. Por acá hay seguramente sitios web. Estuve usando el Chrome Browser, etc. Aquí está animado mi día de hoy. Dormí durante varias horas. Recibí algunas fotografías en la mañana. Luego corrí. Luego dormí otra vez. ¡Ah, caray! Y ahí está todo lo que hice durante el día hasta ahorita. Si se dan cuenta, aquí el objetivo de pasos se cumplió. Ustedes programan el objetivo de pasos. Yo lo tengo a 7500 pasos diarios. Y una vez que pasan esa marca, pues reciben un premio. Ese listón. Ese listón está también acá. Indicándoles que ya cubrieron la cantidad de pasos. Cuando lo logran, hay un gráfico, hay un sonido para que ustedes estén motivados. Utiliza Bluetooth 3. Android 4.4 es lo mínimo. El Android KitKat es lo mínimo que necesitan. Obviamente puede ser cualquier teléfono. No necesita ser un Xperia, pero necesitan Android 4.4 KitKat. La batería, usando el Smart Band como notificador conectado a su teléfono, les dura a lo mucho tres días. Si lo desconectan de Bluetooth y lo usan únicamente para guardar la actividad física, les dura hasta seis días, casi la semana. Se carga rápidamente, más o menos en una hora. Y la tinta electrónica se ve muy bien en exteriores, pero siempre necesita estar iluminado porque lo contrario no se va a ver. Cuando ustedes lo tienen en la muñeca, pueden tomar llamadas, contestan con este botón. Aquí mismo está la bocina y el micrófono. Y en un lugar cerrado, donde no hay ruido, funciona bien. En lugares abiertos va a ser muy difícil que tomen bien la llamada. En general está muy bueno. Está muy bueno que tenga la función de reloj. Está todo el tiempo encendido el reloj. Lo pueden ver sin apretarle nada. Están viendo el indicador de actividad. Esto está lleno, pero si hubiera caminado yo a la mitad, estaría el círculo no lleno por completo, sino a la mitad. No pesa nada. Es contra agua y lo pueden utilizar para recibir notificaciones y alarmas vibratorias. Es el Smartband Talk SWR30 de Sony. Muy recomendable para usarlo como compañero de un teléfono. Si quieren recibir notificaciones aquí y leer básicamente lo que les llega. O pueden ustedes simplemente usarlo como monitor de actividad física. Bueno, pues esa fue la reseña para Byte Podcast. Yo soy David Ochoa. Gracias y... Bueno.